Distinto, en la ribera, en el río, y ver que todo es distinto Flotando sobre las olas, y sumergirme en tu melodía revés Oh, na-ra-na-na, oh, na-ra-na-na, ese reggae Oh, na-ra-na-na, oh, na-ra-na-na Hace tiempo que vago en lo incierto Tiro las olas nada más, no sé bien dónde me llevan Estoy sentado, no puedo esperar Sobre la cima del monte Y ver que todo es distinto En la ribera